Un saludo a los televidentes de Aspanor Televisión y a los que nos siguen en las redes sociales. Esto es Anorí en 5 minutos. Tenemos una información de última hora que se nos confirmó de parte de la Gobernación y la vamos a confirmar también con la Secretaría de Educación Local, con el señor Luis Cárdenas. Se trata de la visita el próximo 9 de febrero del señor Néstor David Restrepo Bonet, él es el Secretario de Educación Departamental. El municipio Anorí fue escogido o al menos es uno de los candidatos para ser sede de los Juegos del Magisterio 2017, una denominación muy importante. Por lo tanto, esta Comisión de la Gobernación viene a rectificar si hay capacidad hotelera y si las instalaciones deportivas están óptimas para recibir a estos importantes deportistas. Nos comunicamos a esta hora con Luis Cárdenas en su despacho. Señor Luis, cuéntenos, ¿es esto en realidad así como nos llegó de gobernación o no? ¿Usted tiene otra información? Gracias, Ingerito. Buenos días. Sí, en el próximo jueves estará de visita en nuestro municipio el Secretario de Educación Departamental, el Gerente de Indeporte de Antioquia y otras personas haciendo una visita técnica con relación a la final departamental de los Juegos del Magisterio en las cuales, en la cual Anorí aspira a ser sede del departamento para esos huecos. Muy bien, ¿y qué protocolo o qué están planeando ustedes para recibir esta importante comitiva de la Gobernación? Primero que todo pues será un encuentro y luego un encuentro con ellos, un saludo cordial. Además, estaremos visitando los escenarios deportivos, estaremos visitando pues más que todo la parte hotelera y también estaremos en el parque educativo donde les vamos a brindar un almuerzo antioqueño para que recordemos como los ancestros culturales en nuestro municipio. Muy interesante. Señor, muchísimas gracias por haberse comunicado con Aspanor 3. Gracias a usted, Jairito, más amable por su pertinencia y por sus cuestiones en la comunicación del municipio de Anorí. En otras noticias le contamos a los anoriseños que el código de policía ya comenzó a efectuarse, ya comenzó a implementarse en todo Colombia y por supuesto Anorí no ha sido la excepción. Estuvimos hablando con el comandante de policía de la estación de Anorí y esto fue lo que nos contó con respecto a la ilustración que ellos están haciendo con los ciudadanos para que no infligan estas nuevas normas. Primeramente pues le voy acá, le agradezco al señor Jairo por haberme invitado para dar a conocer la metodología que se ha venido desarrollando en cuanto a la nueva ley o el decreto 1801 del año 2016 que habla del código de policía. Nosotros como uniformados y más que todo como comandante de estación de policía de Anorí, señor subteniente Escobar García Mario Ernesto, hemos desarrollado campañas educativas puerta a puerta con los ciudadanos dándole unos volantes donde se encuentran marcadas cada una de las conductas que se encuentran contrarias al código de policía o que afectan directamente la convivencia en nuestro municipio. En estos seis meses que vienen se va a comenzar a desarrollar los comparendos educativos los cuales se van a pagar en un porcentaje específico con el fin de darle a conocer directamente esta norma y cuál va a ser el tipo de sanciones que puede acarrear no cumplir con las conductas que nosotros como ciudadanos debemos desarrollar. Esto ha sido Anorí en 5 minutos, información rápida y contextualizada desde Anorí Colombia. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.